¿Por qué Amanda Bynes no sale en el documental Quiet On Set? Esta es una duda que nos tenía a todos intrigados, pues para algunos era el momento perfecto para que Amanda declarara todo el maltrato tanto físico como emocional que le hicieron pasar en Nickelodeon. Si Amanda hubiera salido en el documental, internet habría explotado más de como está ahorita, pues su declaración hubiera sido una, si no la más importante de todo el caso de Nickelodeon. TMZ informó que Amanda Bynes y sus padres fueron contactados por la producción para compartir sus historias en el documental, pero lamentablemente rechazaron la invitación. Amanda no quiso participar en el documental Quiet On Set porque no sentía que su experiencia como actriz infantil en Nick se pareciera con la de los demás participantes. De hecho dijo que estaba agradecida por las oportunidades que le brindó la cadena al inicio de su carrera. Según esto, Amanda ni siquiera vio el documental. Sus papás también rechazaron declarar en el documental, simplemente porque son personas privadas y prefieren mantenerse alejados del ojo público. Pero a diferencia de Amanda, ellos sí vieron el documental y se sintieron tristes y disgustados. En el caso de Amanda Bynes personalmente sí pasó algo. Veo poco probable que sepamos su verdad. Ella no quiere hablar de nada. Es una decisión que se respeta y que su salud física y mental esté bien. No te quiero mentir diciendo que se iba a hablar o declaró tal cosa porque no fue así. Lo único que sí es verdad son los tweets que Amanda Bynes publicó años atrás. Tweets que puedes buscar por ti mismo o por ti misma. Sin la palabra de Amanda, estaríamos diciendo cosas al aire. Entonces, la realidad se puede saber cuando Amanda habla.